Señores, el primer tema es que Betty Jerónimo es de bailarina alcalde. Recuerdo a Betty Jerónimo cuando yo era un niño, que en esa época de la década del 10, ¿verdad? Del 2000 a 2010, ella brilló muchísimo en la televisión dominicana. Era bailarina y estaba también alante. Brilló mucho como bailarina, luego pasó a ser presentadora. Es una tipa que tiene un buen físico, un buen cuerpazo, una tipa bien atractiva. Y me sorprende verla muy diferente ahora en lo que es la alcaldía. Dígame, Villalobos. Así es, ella es ahora la nueva alcaldesa del municipio Santo Domingo Norte. Eso es, del río Isabela para arriba. Los que nos ven de la capital saben. Ella es licenciada en Derecho y ex bailarina, quien es un ejemplo de superación ya que los sueños sí se convierten en realidad. De ser parte del staff del programa de Hochi Santos a dirigir la alcaldía de esa importante ciudad del Gran Santo Domingo. Esta cuestión de que ella, pues, era bailarina, ha sido... fue tomada, pues, como una especie de noticia para resaltar, ¿verdad? Ese origen que nadie, a ningún otro candidato se lo hacen, pero algún medio de comunicación, pues, desgracioso, se puso a destacar esa parte y las críticas, pues, no se hicieron esperar ahí en las redes sociales. Por eso nosotros queremos, pues, señalar esa parte de que Betty Jerónimo, de que Betty Jerónimo, pues... Esa parte de Betty Jerónimo que ha tenido una trayectoria política... Ay, Dios mío, qué trayectoria... Ha trabajado, ha trabajado en política, claro. Que mira, mira lo ahí, bebé. Ha sido diputada, fue diputada cuatro años. Ya, 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 cógelo ahí. Póngelo ahí, déjalo ahí, no me lo quites el video. Dios mío, mira, esa es la buena que sale. Dale, dale, dale. Y, 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 fue diputada cuatro años, hizo su trabajo. Cuestionable o no, bueno. Por mujeres, ese que hay que votar. No, no, y luego, pues, ahora pasa a lo que es la alcaldía. Ay, santísimo, en estas elecciones se vieron muchísimas cosas. Muchísimas sorpresas. Aquí tienen un libro de esta gente. Si pudiera grabar, había un paneo detrás de cama. Esto lo sobró. Señores, le quieren dar gol para la voz del golf aquí. Vialona, tranquilo, ya lo que pasa, porque lo que pasa, es a Villalona. Ah. Sí. Una orden directa de producción, dijo que la voz en golf no va a salir hoy, ya, levantaron a mutear el micrófono. No, 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 el tactivo, no, lo necesitaba. Villalona tiene. Una pregunta, ¿usted cree que si este jerónimo no se viera, si usted cree que había sacado de su voto? Eh, no, porque yo entiendo, yo entiendo que a ella la están seleccionando por lo que ella puede aportar, y ya que ella fue diputada por cuatro años, que me imagino que llegó a, llegó a diputada, también fue porque el pueblo lo pidió y el pueblo vio la gestión de ella como diputada. Yo entiendo que los estereotipos en la política no se mezclan. ¿Te crees? Yo entiendo que no, yo entiendo por qué yo entiendo, por ejemplo, ahí está, ahí vemos, ahí hemos visto muchas senadoras y muchas diputadas que físicamente no se ven bien y ganan. ¿Cuál es? No tan de nada. ¿Cuál no tan de nada? Una legisladora. Bueno, la más fea que yo vi fue la de San Juan. ¿La de la botella de agua? ¿La de la botella de agua? ¿Dejamos? No, Samuels. No le hace un corito a usted, a Sonia. No, Samuels. ¿Que no? Tú me entiendes, no es tan... La única atractiva, para los gustos de los colores. Y ella, y ella, y ella, y ella me entiende. Yo entiendo que yo entiendo que los estereotipos no se ligan a la política. Yo entiendo que las personas, las personas, se lesionan lo que quieren. Porque si fuera por eso, la compañera hubiese ganado. ¿Cuál compañera? La compañera de aquí. Ay, Karilín. Ay, yo hubiese ganado. También Karilín. Está bien. Pues ya, ella estéticamente se ve bien. Aplica para un corito. Ella, ella, no mucho respeto a la compañera. No, 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 no. Oye, y papá Francisco ahora. Oye, papá Francisco ahora. Oye, papá Francisco ahora. Oye, papá Francisco ahora. Físicamente, estéticamente se ve bien. Oye, papá. Y ella, si hubiese sido por bonitura, entonces, ella hubiese ganado la caldilla. Y no, 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 no. Que al día, no es que tan guapo. ¿Entiendes? Entonces, Ale, tampoco usted le hace un codo. No, no, digo yo, físicamente, no es que tan guapo. Que Ale, no, no, no. Esto es otro sobroso, no, no. Ale, no guapo. Bueno, a mí entender, no es tan guapo, pero una persona, ¿me entiende? ¡Ave María, hermano! Ganó, era lo que el pueblo quería. Era lo que el pueblo quería, ¿me entiende? O sea, que esto no se trata. Vuelvo y te repito, ahí está el caso de Ale y el caso de Karelin. Y deje de su frecura, de que Ale se da deslizado y vaina, eso no es así. No, no, yo no te he hablado. Estoy hablando de que en comparación con Karelin, Karelin, es una chica que es buena de ver, y vaina, en comparación con Ale, que ya es una persona, ¿me entiende? Y Ale fue el que ganó, o sea. Usted no le ha tirado un fueguito a Karelin usted en Instagram, papá, papá, ¿no la quemamos? No, 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 yo no, ni nos seguimos. ¿Eh? No, no, tranquilo. Es que yo sé que la tiene algo de esos repito, el caso de Betis es el punto que dice Angie. Y el men, le mandan su fueguito a Karelin, ¿sí? No, tú sabes que yo, Karelin. Ese es el punto que dice. Men, ven acá, ven por aquí, para mirarte. Tú no la quemas, Karelin, en la media. ¿Pueden ser que en su Instagram, no? No, no, no veo comentarios porque no. No, real, real. Aquí que yo me voy. No, miren, señores, serio, Betis Jerónimo, es el ejemplo de que cuando, no importa la profesión que usted haga, si usted tiene determinación para realizar cualquier propósito en la vida, usted lo puede lograr. Esta joven, ciertamente, viene desde los medios de comunicación, y ha ido de menos a más, ha ido conquistando cada plaza en base a su talento. Pero sí, hay algo que influye mucho, mucho que ver en, no es determinante, pero si usted se fija, la República Dominicana, ay, Dios mío, mira que cosita, ni, 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 ni. Villalona, pero suéltala, Dios mío, porque usted no la quiere comer. Suéltala, Villalona. Ay, Dios, pero mira cómo es la mira. Ay, miren, si ustedes revisan, la República Dominicana es un país de gente negra. Nosotros somos negros, y si usted se fija, nosotros hemos tenido pocos presidentes negros, puedo decir ninguno, aparte de Lili, creo que fue el último. Lili fue el último presidente negro, negro, porque Trujillo, Trujillo no era blanco. Sí tiene que ver muchísimo eso, quizás no directamente, tú sabes, pero sí, todavía, al dominicano le gusta, señores, votar por la gente con flow, con caché. Y no en todos los casos, no en todos los casos, pero yo he escuchado gente que dicen, coño, pero qué es que este tipo, andando así, tú sabes, como estos políticos que no tienen flow y bacanería, no sé si me doy a entender, como que la gente no tiende a apoyarlo mucho. No es que es una regla, pero se dan esos casos, Lili. Pero por el color, porque hay políticos que son de color, vamos a decir de color negro, o de color negro. De color negro, yo soy negro. Son negros. Yo soy negro. Son negros de color. Obviamente negro y qué. Sí, pero no un negro, no un negro tipo Peñagoma, compañero. Que no importa, no, 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 negro, Trujillo. Negro, negro, Trujillo. Tú me entiendes. Es que cuyo. Y varios presidentes, Antonio, creo que Antonio Guzmán, yo creo que... Antonio Guzmán, ¿qué pasa si? No, Antonio Guzmán no era de que blanco, blanco, ahora sí. Oye, trigueño, como le decimos así, sí. Porque usted no es negro, negro, usted es tipo mulato, ¿verdad? Ah, no, yo soy rubio escuro. No, pero negro, negro no, porque negro era Peña Gómez, negro era Lili. ¿Entiendes? Lili, Lili en la historia, creo que es el único presidente negro. Negro, negro. Algunos volúmenes, uno, uno, uno. Un hueco de cloro. Usted quiere ser negro, o sea, coja par de días de sol. Oye, un hueco de cloro. Usted y yo somos negros. Usted y yo somos negros. Nosotros somos negros. Y yo soy triñito. Sí. Pero... No, yo no sé. Pero en la política no hemos visto ninguna persona así de color, de ese color intenso. Sí, es verdad. He metido. Pero aquí, en el caso, como hablamos de Betty, como ustedes dicen, pues exactamente, y es esos estereotipos y esas cosas que solamente la han utilizado para destacar, para destacarla a ella, no van en la política. Y que ella haya sido bailarina, que ella haya sido bailarina... Pero no tiene que ver, porque hay banqueros, hay peloteros, hay gay, hay enteros, hay de Hay que destacar su cualidad. Hay narcotraficantes, de todo. Delincuentes. Es delincuente también. Escuchen. El Congreso es la casa de la democracia y la representación de los pueblos. Y una representación de los pueblos tiene que haber de todo. ¿No recuerdan ustedes que el año pasado había una diputada, una diputada que tenía que ver con las trabajadoras sexuales? Sí. Y ella lo dice. Incluso hizo un movimiento, trabajadoras sexuales con qué sé yo quién, mujeres. Tú estabas ahí viendo ese movimiento. No, ¿qué pasa? Es decir, hay de todo. Empresarios, ladrones. ¿Ladrones hay? No, no, ladrones no. Perdón, me equivoqué. Pero hay empresarios. A veces se dañan después que están adentro, tú sabes. No, no, hay empresarios. Pero mira a Betty Jerónimo. ¿Por qué no le doy un botón a una cosita así? Dios mío. Mira a tu mamá. Uy. Eso. Ay, míralo ahí. Vamos a votar por Betty. ¿Ella sube fotos así todavía? No, no. Ella es fácil. No, cómo va a hacer. Así es que ella sube a una villa. Pero miren. Pongan en el Instagram de Betty, ahí no es para nada para hacer una tarea. ¿Eh? Miren. Miren. Y decirle, muchachos, que ser bailarina o ser una modelo de los medios de comunicación, eso no tiene que ser vergüenza para nadie. Porque así es que muchas mujeres en los medios han iniciado. Exacto. No es nada. Pero se destaca que bailarina, porque tú sabes que la mayoría de bailarina no a todas. Tú supiste, ¿verdad? Tienen una mala reputación. No a todas, no todas, porque en ninguna parte existe la... Tienen una mala reputación. La totalidad. Pero en su gran mayoría, la mayoría de bailarinas, los artistas, los programeros, le dicen, ven acá. Ven acá, niña. ¿Te entiendes? Y por eso es que se hace énfasis en eso. Y repito, no tiene nada de malo porque ellos cantantes, legisladores. Y si la comunidad creyó en ella, pa'lante, que se la gocen. Bueno, señores, y...